No me gusta ser autorreferente ni creer que la historia personal determina en definitiva las conductas o las acciones de alguno. Sí puedo decir que yo soy en el Centro Sur, yo he tenido fundamentalmente mi trabajo político, además de ser viceborrador de la provincia de Santa Fe, en el Centro Norte, pero que siempre entendí que el radicalismo debía respetar estas ideas que me llevaron a mí y algunos más a militar, que no era un juego de especulaciones políticas, que no se trataba de jugar a las cartas para ver quién miente mejor, que se trataba de poner arriba de la mesa una serie de ideas que Raúl Alfonsín nos legó, que no atrasan, que lógicamente se deben ayornar a la realidad o el tiempo que nos ha tocado. Pero ¿quién dijo que hablar de desarrollo tecnológico, de ciencia, de rol del Estado, de salud pública, de educación, una educación como una política de Estado, es una política, son decisiones que atrasan. Muy por lo contrario, hoy tenemos que tener la capacidad, desde una lógica moderna y con una agenda distinta, de un mundo que está cambiando permanentemente, reivindicar estos valores que están relacionados con el Estado. Lo decía recién, al mercado no le interesa lo que te pasa, al mercado no le interesa porque tiene una lógica distinta. Ya nos pasó en los años 90 y hoy todavía siento con mucha tristeza ver las miradas de gente de ciudades como San Cristóbal o Laguna Paiva, por ejemplo, que han sido desmanteladas, pero además que tuvieron que bajar sus propias expectativas de vida y su tristeza por el desmantelamiento del ferrocarril y de toda la estructura del Estado. Ya ese espejito de colores ya lo compramos. Yo me siento orgullosamente radical y formar parte de un gobierno donde hay un progresismo, donde el Estado, la salud pública, la educación se puede tocar con las manos. Y a riesgo de los archivos puedo sostener que nosotros vamos a decir lo mismo porque es una forma de sentir la política. Si la política no es transformación al beneficio de los sectores más desprotegidos, pierde absolutamente su sentido. Yo creo que la eficiencia de una gestión se mide en términos de continuidad de un proyecto político y de una mirada estratégica. Esto es lo que mueve el amperímetro en la vida de la gente. En ese sentido, lo que vos decías de los timbúes, el tema del sistema de acueductos, la fenomenal inversión que se está haciendo en obra pública, dan cuenta de un gobierno que tiene una mirada que va más allá de lo coyuntural. La lógica de la urgencia también es importante porque también es importante que vos veas que yo, frente al problema cotidiano, hoy la sequía, en otro momento puede ser algún otro problema climático o cualquier otra contingencia, nos debe poner cerca del tema. Pero que el ciudadano no debe tener duda que nosotros reconocemos que hay muchas cosas que en la coyuntura se podrían estar haciendo mejor. Pero tenemos un plan, tenemos un modelo, esto sostiene el cambio y no hay un solo día que no le pongamos una ficha fuerte a un modelo de construcción que estoy convencido que va a pasar a la historia. Esto no quiere decir que no pidamos disculpas al ciudadano que todavía no se siente cerca del Estado y que hablemos con mucha humildad en temas que quizás todavía no están resueltos. Pero estamos frente a un gobierno con dirigentes que pueden caminar tranquilos por la calle y hay una visión del Estado que debería ser un modelo puesto a disposición de una alternativa que nos debe sacar del kirchnerismo de Cristóbal López, que de eso hablamos, y de un modelo neoliberal que no le importa claramente a la gente, pero no porque sean malos o buenos o les falte sensibilidad, porque no está en su esencia poner la sensibilidad de la gente en su agenda. ¿Por qué no quieren? Hay una sola explicación, es miedo, miedo de especulación es miedo de competir con una persona como el gobernador Miguel Lipsch que tiene un consenso por producto de la obra pública que está llevando adelante el gobierno de Frente Progresista y Cívico y Social, del cual me siento orgullosamente parte orgullosamente parte de la obra pública de Frente Progresista y Cívico y Social, del cual me siento orgulloso de la obra pública y Cívico y Sárez